Cuando miramos los Simpsons, todo parece ser humor y risas, pero es necesario darse cuenta de las historias de fondo. Muchos de los personajes sufren destinos bastante tristes, y analizarlos es bueno para darnos cuenta de las críticas hechas a través de ellos. Hoy conocerás las historias tristes detrás de los personajes de los Simpsons. Vamos con un video. Número 1. El jardinero Willy es uno de los personajes más recurrentes, y también uno de los que peor suerte tiene. Además de trabajar todo el día, es discriminado por ser escocés, e incluso cuando su cabaña se rompe no tiene dónde quedarse. Como sabemos, también tiene atreptis, y nada que le des la seguridad luego de su retiro. Número 2. La relación con su padre nunca fue buena, y de niño fue tratado de una manera poco cariñosa. Su madre los abandonó luego de un problema con la ley, y Homero se crió con un hombre, cuya mejor respuesta era enviarlo a la guerra si hacía algo mal. Al mismo tiempo, todo el mundo lo trata de tonto, y su inteligencia disminuyó por un crayón en el cerebro. Su salud no es la mejor, y muchas veces estuvo deprimido. Número 3. No es difícil darse cuenta de por qué Nelson se volvió un chico abusivo si vemos su contexto familiar. Por lo que sabemos, su padre abandonó a la familia, por lo menos hasta que lo encuentran, y su madre es promiscua y alcohólica. Nelson vive por su cuenta, sin que nadie le imponga reglas, pero claramente le falta el amor y los cuidados de una familia. Número 4. Ser alcohólico es un problema grave, pero nadie puede ayudar demasiado a Barney. De joven, fue un buen estudiante con futuro, hasta que la bebida llegó. Su familia no lo quiere, y sus amigos lo tratan como un objeto más del bar de Moe. Número 5. Antes de volverse loca, la mujer de los gatos llegó a ser doctora, para luego enfocarse en una carrera en leyes. Su objetivo era probar que las mujeres podrían lograr cualquier cosa con empeño. Lamentablemente, llegó a la bebida, se volvió alcohólica, y con los años más tarde, enloqueció. Número 6. Por dónde empezar. El padre de Milhouse tiene un trabajo pésimo, una esposa que lo dejó por otro hombre y pocos amigos. Es un hombre con poca suerte, y nada parece salir bien en él. Número 7. Quizás el personaje de los Simpsons con la historia más triste es Moe, que solo tiene un bar, pero para su mala suerte no trae a demasiados clientes. Su mala apariencia lleva a que ninguna mujer salga con él, y pocas veces que lo logra, su mal carácter lo arruina. Está enamorado de Marge, pero no es recíproco, y todos sabemos que no hay nada peor que un amor no correspondido. Intentó suicidarse varias veces, pero nunca tuvo éxito ni siquiera en eso. Estos son los 7 personajes de los Simpsons con historias realmente muy tristes. Esperamos que te han llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa ver tus pinzas, comenta que te ha parecido el video, y si conoces a algún otro personaje con una historia triste, no olvides comentarlo.